Nuestro amor Nuestro amor Tú y yo por ser tan felices Que estamos así enamorados Tú y yo por ser tan felices Que enfermos de amor nos amamos Tú y yo por ser tan felices Que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados Enamorados, enamorados Por eso por amarnos tanto, tanto Nuestro amor es el más bello del mundo Tú y yo por ser tan felices Lo nuestro es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo por ser tan felices Que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados Enamorados, mi amor, enamorados Por eso por amarnos tanto, tanto, tanto Nuestro amor es el más bello del mundo Tú y yo por ser tan felices Lo nuestro es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más bello del mundo